Música Lo que gané o perdí En su vida se baja atrás En el amor Lo sé muy bien de este mundo Y si contigo me equivoqué Amor Y de otra atrás de ti También lo sé Mas no estoy arrepentida Porque te pedí De norte a azul Y fui feliz No se conforma ella Arrepentida Arrepentida De este día Entera y tejido No hay retenido No hay ventures Yo fui un sueño Iniciado De este agüeste Hasta hoy Y de tus besos De arriba a abajo Dice yo De esta noche Que no me lleves Si me abandones Solo deseo Que te vaya bien No hay retenido En tu pared Que te vas a hacer Y de arriba a abajo Hasta hoy Y de esta noche Ya me lleves Y de la noche Yo soy feliz Y de la noche En tu pared Que no me lleves Lo sé Y de la noche Que no me lleves No hay retenido ¡Gracias!